Bueno, lo primero que hay que decir es que el impacto del operativo de ayer no se mostró, no se expresó en los distintos puntos de control, sino en lo que generó fuera de los puntos de control. En toda la jornada y en toda la duración del dispositivo, alrededor de 3.000 vehículos en los 17 puntos de control que se habían establecido, de eso solamente arrojaron unas 19 actas comunes, que son las actas comunes son aquellas que se labra la infracción, pero el vecino puede corregir la misma y seguir su curso, el vehículo no se retiene. Se retuvieron 9 automóviles, es decir, aquellos que no podían continuar y no se pudo subsanar la infracción, y entre 12 y 14 motos, nada más que eso. Cuando en controles normales que se venían haciendo, teníamos alrededor de entre 15 y 20 motos retenidos por control. Hemos tenido casos superlativos de alrededor de 50 motos retenidas en un control. Pero yo decía que la mirada no hay que, por el efecto y el balance, no hay que ponerla en los puntos de control, sino en lo que generó. Lo decía el Intendente. Tuvimos largas colas en los dos talleres de ITB, que también quiero aquí hacer una información porque por allí no se tiene muy claro. Los talleres habilitados por el municipio pueden hacer únicamente la revisión técnica vehicular de los vehículos que están radicados en la ciudad y de uso particular. Luego, los vehículos destinados al transporte de cargas, pasajeros, vehículos pesados, tienen que hacerlo en el taller nacional que está habilitado aquí en la ciudad de Villa María para eso. Digo porque también, si alguno tiene una revisión técnica vehicular que no corresponde a la condición del vehículo, no le va a servir, no va a ser válida. Y el otro aspecto tiene que ver con las licencias, que se han agotado los turnos de licencia hasta el mes de junio, y las contrataciones de seguro. Coincidente con el reporte que tenemos de cada uno de los controles que veníamos haciendo, donde la mayor cantidad de infracciones tenían que ver con falta de seguro, falta de ITV en un menor número, licencias de conducir. Allí se ve justamente que el efecto, y es lo que logra la tarea de comunicación en la que ustedes también nos dan una mano increíble comunicando estas decisiones, generó de manera positiva, de manera que hay que continuarlo y hay que promover justamente estas acciones, junto con una proyección en el tiempo de la disposición territorial. Es decir, estos controles multifuerzas o controles en los cuales van a participar las distintas fuerzas con asiento en la ciudad, se van a repetir en la ciudad. Anunciamos que van a ser controles periódicos, además de los controles que hace el municipio, que se van a incrementar en distintos lugares, en el área microcéntrica, pero también en los barrios de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!